Para mi compa Iván Bustos, yo compuse este corrido Él es pro michoacano, callazo de veras fino Hoy radica en California, de los Estados Unidos Por Red Bull City Santana, y también por Riverside Son lugares que trabajan, en su negocio prohibido Junto con su primo Elgari, que siempre han bien unido La policía americana, el guante les quiere echar Pero han sabido pelarse, cuando los van a atrapar Pa' que encierren estos gallos, la raya les va a sudar Quiere mucho a su familia, siempre la trata muy bien A su esposa y a sus hijos, siempre los lleva con él También sus padres queridos, que siempre rezan por él A su michoacan querido, muy pronto va a regresar Con un chorro de dinero, pa' con sus compas tomar Y escuchando su corrido, los perros van a sonar ¡Gracias! 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 Gracias.